¡Suscríbete al canal! Para criticar lo que dices así ¿Para qué lo están siguiendo? ¿Cuáles son las dos mejores películas de Spider-Man? La 2 y la... La 1 y la 2 de Spider-Man Exacto Ah, exactamente por esa imagen Exactamente Pero se nota Sam Raimi y es otra época Uh, eso no lo había visto Ok Fíjate que eso es lo que explica No es que estemos con identidades secretas Es que este es el segmento para Patreons Que se está grabando, por cierto Que es tan brillante que por eso tenemos que traer lente oscuro Demasiada sapiencia Demasiada sapiencia No, pero está chido, ¿no? Ya, pues, pónganse a escuchar Riesgo Existencial Ah, que hay que ver luego de qué grabamos, eh Sí, es bastante Pues igual podría ser de eso No, yo les quiero explicar Levemente y brevemente No, este... ¿Qué es la teoría de cuerdos? Sí, porque no sé O sea, es lo que te decía el otro día Pero bueno, eso lo platicamos después Titans 5 Together, forever and ever will be Ah, pero decías que no No, este... Lo que me encanta porque es básicamente como que el... ¿Cómo se llama? Es la audición de los personajes Por parte del jefe Del jefe, literalmente, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus talentos? Dime de qué la giras Sí, tú de qué la giras Me agradó... Fíjate que entre... Entre más me voy quitando la imagen de los cómics De lo que es los Titans O sea, quitándote esa... La gran reverencia que le tengo al run de New Titans de Wolfgang y Pérez Entonces, a mí... Cuando te vas quitando esa idea y la concepción de cómo deben ser los personajes O cómo son los personajes Y caes la imagen en el Lucy Base o en el Base Que dice al final de los años pasados en Nueva York No es el Inakai, es el otro nombre, pero no sabemos lo que tiene que ver Bueno, ni siquiera es el Japón, si es el Japón Pero bueno, este... La negra... Bueno, a nadie... No... No me molesta Ya que le he quitado el vestido a Wang Bueno, eso es precisamente lo que es el... Cuando se lo quita Dick No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 antes Este... Cuando yo le ponen el vestido más entallado Ajá, y le quitan el pelo Y a los que no se quita el perro Y a los que no se quita el perro en todo Así como que se quita el güey de chingados La interacción en todos los personajes Como que ya va tomando forma Digo, la cosa es que le tomó 4, sin salud 4 o 5 episodios, ¿no? Uno por personaje Porque era la presentación Y es lo que yo les mencionaba O sea, si tienes la presentación de este En el primer episodio aparecen los 4 Pero nada más, por ejemplo El chico bestia de Changeling Es nada más en una ocasión O sea... No, no, no... Te voy a echar la Don Patrol, ¿no? Espérame... El transformable El transformable Es interesante como... Cuando entiendes el manejo de presupuestos Tú sabes de... No te voy a hacer una transformación en vivo Porque cuesta varo Sí Y se vería mejor con prostéticos Y eso cuesta mucho tiempo No, no varo tiempo Este... Por cierto, vean grandes clásicos Como un hombre lobo En París No A werewolf in London No, American werewolf in London Exactamente Ganó un Oscar, ¿no? Y fue el mismo... El mismo estudio que hizo El maquillaje para videos de thriller Es correcto, exactamente Este... Pero la cuestión es esa Es de... ¿Para qué te lo mostramos mejor? ¿Me tengo que encorrar por eso? ¿Me voy para allá? No, y aparte está chido Porque ahorita no... Decidieron no gastar más recursos en... Me voy a transformar en cualquier animal Tigre sí me gusta ¿Por qué? Porque me gustan Y porque Toño Y háganle como quieran Y porque mi chamarra trae una garrita Y háganle como quieran Porque está muy chida la chamarra Pero por ejemplo... Sí estaba buscando A ver si luego mi proveedor Tiene esas sudaderas Porque sí me la compraría Está muy chida, güey, neta Luego, el... El manejo de la personalidad de Raven Que como bien... No me acuerdo si lo comentamos En el programa pasado O en el behind no fue O entre los bloques del programa Que... Se empieza a ver como Raven Empieza a tomar un poco de control O por lo menos el soul self Se empieza a manifestar En forma de vómito exorcista, ¿verdad? Pero... Espérame, me estás diciendo Que no se comió un Venom No tiene un simbionte metido Es que técnicamente es eso Es eso, sí Hasta visualmente trae el mismo CGI Que podrías decir Se ve medio barato Y... No, es que funciona dentro del personaje O sea, no va a ser CGI de película Y el de Venom No se ve como de película inclusive Sí, no Pero funciona, ¿no? Y lo que me encanta Es el casting Tienes este... Muéstrenme sus habilidades todos Tratan la cuestión de Starfire Que es la prima terciaria de Kriptoniano Porque... Ay, de noche no funciona, ¿no? Sí, no, con el sol nada más Porque es negra, güey Absorbe más calor Exacto No, pero también lo elimina más fácilmente Exactamente No, y sí Después de aventarse un Dicazo Se aventó un Dic Grayson, güey Literalmente Tal cual Eso es algo que... Fíjate que no me molesta Ahí para toda la gente que diga Que soy racista No, no, soy selectivo Es mi racismo selectivo No, la relación se ve chida O sea, la química entre los actores es buena Y es que aparte son los dos adultos del grupo O sea, literalmente tienes a los Simpson Bueno, no sé Es en el sentido de que tienes papá, mamá y los dos niños La chica más inteligente y el niño desmadroso Sí Pero también la cuestión es Es una relación ya establecida Son los adultos del grupo Como mencionaba previamente Pero también hay otra cuestión Ella no tiene información Y el otro sabe cómo buscarla Sí Me agrada el manejo de los villanos también Hay una... La bonita familia ¿Qué bonita familia? Hay una escena así de que Oh, fuck Dic va a pensar que fui yo Güey Está genial That was mind-blowing Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante Spoiler alert Al final del episodio vemos a Jason Top Nunca creí que me diera tanto gusto verlo, eh Se ve muy chido El traje es muy similar Digo, ya se ven las fotos, ¿no? Porque ya han circulado fotos de estos Como de todos los episodios Por todos lados Pero aquí hay algo muy interesante Que es ¿Por qué Dick no usa el traje de Robin? Tan seguido como nos gustaría verlo Porque en realidad no hay Si no hay Ay, es CGI Ay, que no es como el de Hawk and Up Que le tienen que poner 20 mil madres arriba Y creo que pesa como 10 libras más El maldito traje, ¿no? Pero, eh, es que no me gusta ponerme la máscara Porque cuando me pongo la máscara Me convierto en alguien que no me quiero convertir O sea, la máscara me da permiso De hacer cosas que de otra manera yo no haría O sea, básicamente casi matar a la gente Que es mucho la actitud de Batman En The Lonely Place of Dying Que es cuando introducen a Tim Drake Que está Tim Drake viendo fotos de un villano Bueno, de un brawler Cuando se enfrenta a Batman Que ve que Batman es puro madrazo, 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 madrazo Llega con un día y le dice Oye, ¿es tu face? Ah, ¿cómo crees, güey? Sí, es tu face Y se propone y se foto El problema es que Batman está en modo berserker Aparentemente es rápido Tu face te refieres a dos caras, ¿no? Como que le vio el celular Es tu face, ¿verdad? Ahí están tus fotos y tus amigos Es tu profile, güey Sí, por eso me di cuenta que eras tú, güey No, este... No hay ni etiquetado en todas Exactamente Eh, ¿qué es lo que le dice, no? O sea, se va a... No tiene un balance Y se va a berserker Que es básicamente El sentimiento que tiene Dick Grayson en toda la serie Es si yo me convierto en Robin O uso la identidad de Robin Me convierto, me vuelvo salvaje O sea, soy más violento O pierdo noción Y no controlo mis impulsos Eso es algo que realmente me está agradando Con todo y que es un comportamiento Nada Nightwing Absolutamente cero Richard Grayson en los cómics ¿Por qué? Porque él era el que vivía muy contento Siendo trapecista Y sí, todos somos banda Y ay, sí, somos amiguis, amiguis No es más, amiguis ¿Por qué no me gusta ofender a nadie? A su propio estilo, ¿no? Pero al mismo tiempo es la fuerza que lo... La fuerza que lo lleva a controlar a toda la banda Desde que no, espérense Vamos a controlarnos Tenemos que saber qué onda Y es como esa pena ajena que le da El decir, me entrenó Batman O sea, al final del día Él sabía que en algún momento tenía que usar el traje Ajá Que la pelea, la escena de pelea en el cuarto del motel Lo usa... Está bien hecha, güey Tiene demasiados cortos para mi gusto Para hacer una secuencia de pelea O sea, hemos visto mejores en otros lados Pero no es el punto tampoco Pero ahí el objetivo al que voy Es que todo el tiempo se defiende con el traje Literalmente con el maletín Y por eso es Y que no me vean Y al rato ya salgo Y también es interesante Cómo te van construyendo Porque es nuevamente el casting De que vamos a ver si tienen méritos Para estar acá Muestran lo que pueden hacer Y si lo pueden controlar Que es lo más importante Si no lo controlas No lo consumas Exactamente Y al final llega Y ahora sí que les echo una bomba de humo Y vamos a entrarle a los madrazos Que nuevamente Este Dick es Igual que en Young Justice Es una mezcla entre Tim y Dick De hecho aquí empiezas a ver El camino para Nightwing En el sentido de que Se presenta el El que tiene El legítimo nuevo poseedor de la identidad De copyright Batman Because Batman Este a la Gómez Bolaños Este Vete a hacer tu circo Kiko Pero con tu otro personaje Y también tienes la cuestión Donde literalmente Qué dolor Qué dolor Qué pena Le rompen el palo Y ya tiene que empezar a trabajar Con los Big Clubs Exactamente Que esos son Son cosas muy chidas De hecho Hay un póster Donde ya se ve Este monito Se me llama el nombre Del actor Twainy O como se apellide Que ya sale con un traje Muy parecido al de Nightwing Sin ser netamente al de Nightwing ¿Por qué? Porque la máscara todavía Es muy Robin Es como un Leotardo Completo negro Más táctico Si quieres Y la escena se ve No más sombría Porque ya no hay Para dónde Porque sería Fade to Black Déjame le llamo Snyder No es todavía más oscuro Que la oscuridad de Snyder Déjame le llamo Burton Ese si era más oscuro Por falta de luz Exactamente Pero yo creo que tiene Tiene muchos aciertos Esa serie Y todo el ranteo Con Hoy todavía no sale el primer episodio Y ya le autorizaron En la segunda temporada Creo que está bien planificado Creo que la plataforma de DC Entertainment Supo distinguir Y supo identificar Que tenía un buen producto Que tiene un buen producto Nuevamente con el acierto De no hacer veintitantos episodios Ajá Y poder Poder contar historias Con Con A los episodios Donde va A ser donde va No extenderla Como les decíamos En todas las series De Marvel De que no Quítale Quítale Sobraron tres episodios Aquí no Aquí si son muy Muy concentrados Están bien dirigidos Te ponen las cosas Que realmente importan Tan concentrados Como el Wookie Que también está en el mood Ahí saludos Exactamente Estamos hablando De química cuántica No es Entonces a mi Me parece muy bien Química cuántica Si química Porque es lo de hoy Porque odio las matemáticas Todo es cuántico Pásale Wookie Exactamente Entonces yo si creo Que la La dinámica Entre los personajes Es la correcta La identificación Del producto Es el correcto Estamos hablando De Titans El episodio 5 de Titans Ah está muy bueno Está muy bueno Está muy bien hecho Está muy bien enseñado No tiene desperdicio De hecho ni siquiera La viejita De los dulces O sea Tiene un porqué O sea Todo tiene un porqué Que se lo plantean Desde el episodio Tegar con la lucha No te coman las dulces Exactamente Ahora ya sabemos porqué Sí Pero Lo que le estamos platicando Lo que me encanta Es la escena De cuando le revienta la cabeza Spoiler Que van a pensar Que fui yo Maldición O sea Todo tiene un porqué Con todo y que los episodios Los puedes ver solos O sea Como stand alone Y no te causa conflicto No te cuesta trabajo Entender la serie Ya siguiendo toda la serie La interacción De hecho le comentaba Que la química Entre Diop y Twain O su apellido El güey que hace Dick Grayson Es buena la química Ya le quitaron el perro A Starfire Ya se quitó el perro Para echarse un Dick Y este Yo no se lo pude echar con él Para echarse un Billy Club Básicamente Así como que A ver vamos a hacernos ¿Este quién la fue para quitar? Fue para poner ambiente Nada más Para subirle la música Pero por ejemplo Hay cosas que la banda Va a decir ¿Cómo aquí Grayson Tomando alcohol? Si Le dio un trago Nada más para decir Bueno ya Ok ya estás contenta Ahora lo que sigue ¿No? Bueno son Está promoviendo Este Sexo irresponsable Entre adolescentes Porque son tinta Bueno no es otra cuestión Un detalle nada más Y ya prácticamente Para terminar Que creo que es Importante mencionarlo Es Los primeros cuatro episodios Están enfocados Dentro de los arcos argumentales De cada uno de los personajes Pero no se limitan a ello Con eso ya nos presentaron Tanto How Come Do Como la Doom Patrol Y como el arco general De la misma historia Entonces Es interesante Cómo se está construyendo Todo lo que es Tanto en la temporada Pero lo más importante Este nuevo universo Del DC Universe Dentro de su propio Reino de series Y eso nos va a dar Mucha pauta Para lo que es Something Que ya está el cast De los personajes Nos va a dar Ya nos dieron la pauta De para dónde va El Doom Patrol Que me agrada Porque no es la de Morrison Que está bien fumada Un detalle rápidamente Recordemos que Demi Bichir Nada más sale Como el doctor En el episodio De Teen Titans Porque tienen un recasting Y quien va a estar En la serie Ya en forma Es un casting Bien interesante Que luego Se los dejo Como Nils Calder Timothy Dalton Porque ya no está En Penny Dreadful Exactamente Porque ya no está En Penny Dreadful Exactamente Sí, no, está luego Como los mexicanos Que castean En las series De losers De Star Wars De que necesitamos Alguien que se robe Algo en la serie Pero se los castean No digo nada Porque lo tengo Muy cerquita Porque lo tengo Muy cerquita Pero bueno Vale mucho la pena Vale mucho la pena ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?